Ya juega en Chile-Venezuela, en vivo. Va el equipo local, Vargas. Fuentes, recibe Galdámez. La recupera rápidamente Montesinos, pegale zurdo. Montesinos, saque desde la valla para Venezuela. Se viene Francisco Rojas para darle, levanta Rojas. Este es el gol ahora de Montesinos que está adelantado. Está adelantado Montesinos. Claro, el zurdo le dio con la derecha, no valía. Ya estaba el pitazo de Ortú en el aire. No vale cuando le había errado la pelota al central venezolano. No vale, indirecto para Venezuela. Vamos a ver la posición de Montesinos. Allí estaba habilitado, pero la toca su compañero, porque si no, no era posición adelantada. Arriba para descargar Larango. Allí estaba Noriega. Sale Tapia, tardíamente Tapia. Igual traba Tapia. Quien había rematado es el número 11, Paes. Fue muy dolorido, Paes, cuando salió a trabar Tapia. Chocaron las rodillas. Dolores los huesos. Choque feo ese de rodilla con rodilla. Pero vamos a ver la profundidad que le da este ataque a Venezuela. Algo que intentó Paes, ya en otra situación que tuvo el conjunto local, en aquella oportunidad la había tirado por arriba del travesaño. Y aquí otra vez se filtra entre Aros y Clarenza Acuña. Y después hay una muy buena tapada de Tapia, que había tardado en salir, pero que después se rehace. Y el choque que deja maltrechos a los dos. Un choque fuerte. Insistía por allí en un ir. Robaba la pelota. Montesino, le va a pegar. Montesino, Montesino, Montesino. Con una mano tirándola afuera. Muy bien. Dudamel tiró de esquina para Chile. Siempre le pega el arco a Montesino. Tiene una gran virtud. Apuesta siempre al remate de media distancia, como ahora. La insistencia de Montesino para desmarcarse, para fabricar el espacio. Le da mucho espacio allí, Venezuela. Para un nuevo remate. El tercero. Alguno entrará. Galdámez. Se frena Galdámez. El pase para Aros. Se lo comió Navia. Si estaba el arco ahí, era gol. No había forma de meterlo. Patió recto. Como en el arranque del partido, Aros proyectándose. Insistentemente sobre la izquierda. No llega a cubrirlo Vallenilla. Entraban tres por el área de Venezuela. Uno de ellos, Navia, que llega exigido a la pelota. Había salido Dudamel. No calculando bien. El centro profundo. Del lateral izquierdo. No le puede pegar bien Navia, más que llegar exigido. Una situación muy clara para Chile. La más clara que ha tenido en el partido. Está habilitado. Está habilitado y se va para el gol. Entonces, Morán, ya me vas a contar. Morán para darle, Morán para darle. Morán, Tapia que tapa. Está el gol de Venezuela. Gol. 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 Paez. Gol. De Venezuela. Paez empujando con el rebote de Tapia. Venezuela uno. Chile cero. Lo hizo Paez. El hijo del entrenador. Y ahora Chile, te quiero ver. Bueno, si catalogaban de resultado histórico la victoria ante Uruguay. Si se concreta esto, Chile juega muy mal a la posición adelantada. En el arranque del segundo tiempo, uno suponía que, si no lo hacían bien, iba a tener por lo menos alguna posibilidad la selección venezolana. La tuvo. Rubén Morán. El rebote en Tapia. Va hacia el otro costado y por allí llega Paez. El jugador más importante hasta aquí del partido. Porque los ataques de Venezuela han sido por y a través de Paez. Definiendo con su pierna menos hábil. Se viene el segundo de Morán. Apunte Morán y adentro. Apunte Morán y adentro. Gol. Gol. Gol de Venezuela. Arango. Arango. Se la metió por debajo del cuerpo de Tapia. Venezuela 2. Chile 0. Esto es histórico para el equipo visitante. Lo hizo el surdo Arango. Increíble lo que le pasa a Chile. Poco creíble lo que vive en Venezuela. Con los brazos caídos aparece Chile. Con fragilidades propias de un equipo que está en el lugar que está en la clasificación. Buena presión para recuperar la pelota. Después la jugada individual de Arango es muy buena. Para superar la línea de los tres defensores. El intento de Francisco Rojas y de Fuentes. Una gran definición. En vano ante esta muy buena definición. Excelente definición del otro surdo mediocampista que tiene Venezuela. Allí va el surdo de Montesinos. Pero va Galdámez. Galdámez. En el ángulo. El rebote afuera. En el ángulo la metió Pabrito Galdámez. Ni así va a entrar París. Creo que hubo un remate de Galdámez. Escuchó. El golpe de Madrid. Bueno, hay poco para comentar. Que no se esté viendo. Un remate muy bueno. Pero hay una respuesta buena después en el rebote. De aquí lo Marte. Tercero. 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 A las manos de Tapia. Punteó la pelota Páez. Bueno. Con el partido 0-0 yo no sé si Páez definía así. Bueno, es incomprobable lo que estoy diciendo. Pero hay un inicio. Vallenilla pitó el árbitro boliviano. No va más. Con goles de Páez y Arángulo Zurdo. Venezuela 2-0. Ha perdido Chile. En estas eliminatorias.